Hayat Boumedin continúa siendo la mujer más buscada de Francia. La policía investiga su grado de implicación en los atentados. Hay imágenes de ella manejando armas y se cree que ha llegado a Siria desde Turquía. Ella no es la única europea que se ha sumado a la causa de los yihadistas. Aquí, en España, la policía ha desarticulado varias redes de radicales que trataban de enviar mujeres a integrarse en Estado Islámico. Sigue en busca y captura. Hayat Boumedin, la mujer del terrorista Medi Koulibaly, es ahora mismo la gran incógnita que intentan despejar las fuerzas de seguridad francesas y del mundo entero. Boumedin conoció a Koulibaly en prisión, cuando ella cumplía condena por robo en 2005. Es entonces cuando se cree que fue reclutada para la causa yihadista. Las cárceles han constituido los escenarios preferentes para ese reclutamiento, esa radicalización, llegando incluso a incorporarlos a los grupos que llevan a cabo las acciones violentas. Acciones tan violentas como los atentados de París, en los que se tienen dudas sobre el grado de participación activa de Hayat Boumedin. Al parecer, el 2 de enero llegó hasta Madrid para tomar un vuelo rumbo a Estambul, con el fin de acceder a Siria por la frontera turca. El mismo viaje de no retorno que siguen otras mujeres europeas. De hecho, en los últimos meses en nuestro país se han llevado a cabo operaciones para desmantelar redes yihadistas que habían captado en total a una quincena de mujeres residentes en España. Mujeres que tienen, en términos generales, una baja autoestima, no se sienten tampoco integradas en el conjunto de la vida de las comunidades en las que están ubicadas. Vivían sobre todo en Ceuta y Melilla, pero también en Barcelona. Un fenómeno que se está repitiendo en Francia, en Austria o en otros países occidentales. Van a ser más fácilmente utilizadas, lo llevan siendo ya desde hace años, por estos grupos para poder portar armas, para poder portar bombas o explosivos improvisados que las convierta al final en terroristas suicidas. El 34% de los ataques yihadistas los cometen mujeres.